¿Qué es el efecto combinado del estadio, la sequía y la fotosíntesis? ¿Qué es el efecto combinado del estadio, la sequía y la fotosíntesis? ¿Qué es el efecto combinado del estadio, la sequía y la fotosíntesis? ¿Qué es el efecto combinado del estadio, la sequía y la fotosíntesis? ¿Qué es el efecto combinado del estadio, la fotosíntesis? ¿Qué es el efecto combinado del estadio, la fotosíntesis? ¿Qué es el efecto combinado del estadio, la fotosíntesis? ¿Qué es el efecto combinado del estadio, la fotosíntesis? ¿Qué es el efecto combinado del estadio, la fotosíntesis? ¿Qué es el efecto combinado del estadio, la fotosíntesis? ¿Qué es el efecto combinado del estadio, la fotosíntesis? ¿Qué es el efecto combinado del estadio, la fotosíntesis? ¿Qué es el efecto combinado del estadio, la fotosíntesis? y posteriormente en el momento de la entesis. Las medidas realizadas fueron medidas de los parámetros de la fotosíntesis mediante intercambio de gases, determinación de la biomasa de las hojas y recogida de muestras en las que se midió la actividad de enzimas antioxidantes y el contenido de metabolitos como la escorbatorglutación y la proline. Con todos los datos obtenidos para entender la respuesta de la hoja a las condiciones ambientales se hicieron diversos análisis estadísticos. Primero se quiso ir a un estudio global con un análisis multifactorial en el que se definieron dos factores, la fase de desarrollo y el tratamiento. Las variables se agruparon según parámetros relacionados con la fotosíntesis, con las enzimas antioxidantes, con los metabolitos antioxidantes, la biomasa de las hojas y aparte la prolina. En este primer gráfico de resultados observamos que la suma de las dos primeras dimensiones explicó más del 60% de la variedad de los datos, siendo la primera dimensión la más importante. Con ello, el factor de desarrollo se observó que fue el que más contribuyó a la explicación de estos datos situándose en la primera dimensión, mientras que el factor tratamiento se situó en la segunda dimensión. En este otro gráfico de correlación de las variables, observamos que el contenido total de ascorbato fue el parámetro, entre todos, que más contribuyó a la explicación de esta variabilidad. Para observar mejor el efecto del tratamiento en cada una de las fases de desarrollo, se realizó este análisis multifactorial separando los datos según estas. Primero, en el efecto del tratamiento en la emergencia de la espiga, observamos en un gráfico similar que el tratamiento ahora explica en la primera dimensión y en este mapa de los individuos, donde se ve claramente que están agrupados en control y déficit hídrico separados en la primera dimensión, superponiendo el círculo de las variables, observamos que los parámetros que más contribuyeron en este caso fueron la prolina y aquellos relacionados con la biomasa. Pasando al efecto del tratamiento en la entesis, en un gráfico similar, el tratamiento siguió contribuyendo en la primera dimensión, pero en este caso, en un porcentaje aún mayor que en lo que vimos en la emergencia de la espiga. En el mismo mapa, superponiendo el círculo de las correlaciones de las variables, se observó que en este caso, las variables que más contribuyeron a la explicación de los datos fueron, empezando por el ascorbato, el contenido de ascorbato total, el contenido en prolina, parámetros relacionados con la biomasa, y luego los parámetros fotosintésticos y dos actividades antioseantes, la catalasa y la agultación reductasa. Con los resultados del análisis multifactorial, quisimos llegar más a fondo e hicimos análisis estadísticos ANOVA para ver las diferencias significativas de las variables que resultaron más relevantes del estudio anterior. Por ello, primero, la biomasa, se observó un descenso significativo en ambas fases de desarrollo debido al estrés hídrico. Sin embargo, cuando al pasar a fotosíntesis, en la emergencia de la espiga, no se observaron diferencia significativa alguna, mientras que en la entesis, la tasa de fotosíntesis y la conductancia estomática fueron más altas que en el déficit hídrico, que en el control. Esto fue contrario a lo que nosotros esperábamos y coincide con la descripción de optar por una estrategia anisohídrica, en la que las plantas, a pesar del riesgo que supone la pérdida de agua durante una sequía moderada por mantener la conductancia estomática y la fotosíntesis más alta, optan por esta estrategia. La biografía también la relaciona con una mayor acumulación de osmoprotectores. Así, nuestros datos en la prolina vemos un incremento significativo bajo el déficit hídrico en ambas fases de desarrollo. La prolina, además de ser un osmoprotector, también está relacionada con un mantenimiento de un buen balance redox dentro del cloroplasto. Otros metabolitos antioxidantes, en el glutatión, no encontramos diferencia significativa alguna y en el ascorbato, si no encontramos un descenso significativo con el déficit hídrico en la antesis. Ismael, disculpame, te quedan dos minutos. Vale, ahora termino. ¿Por dónde iba? Sí, el ascorbato no solo está implicado en el sistema antioxidante, sino que también tiene un papel importante en el desarrollo y en el buen estatus general de la hoja y este descenso nos indica que al menos estuvo aceptada por el déficit hídrico. Esto es acorde, finalmente, con las actividades antioxidantes donde vemos un incremento en la antesis para la actividad de la catalasa y mientras que en el ciclo de la ascorbato glutatión solo se vio un aumento significativo en la actividad de la glutatión reductasa. Esta ausencia o menor estrés oxidativo del esperado bajo la sequía consultando la bibliografía creemos que puede deberse a que el efecto del elevado CO2 mitigó el impacto del estrés hídrico. Finalmente, quiero repasar las principales conclusiones del trabajo que la sequía afectó a la hoja bandera más en la antesis que en la emergencia de la espiga. Durante la fase de emergencia de la espiga hubo una pérdida de biomasa y en la antesis además de ello las plantas adoptaron un comportamiento anisovídrico. También hubo un incremento de la prolina de dos actividades antioxidantes pero un descenso del contenido en ascorbato. El elevado CO2 redujo el efecto de la sequía mejorando fotosíntesis y mitigando el estrés oxidativo. Finalmente, concluir con que el parámetro y contenido de prolina fue el parámetro que más contribuyó relacionado con la sequía en ambas fases de desarrollo. a su vez el ascorbato fue el segundo en la fase de la antesis y también el ascorbato fue el parámetro que más contribuyó relacionado con las fases de desarrollo indicando no solo su papel en el sistema antioceante sino también su importancia a más niveles fisiológicos de la planta. Agradecer al grupo de fotosíntesis en el que se ha realizado en este trabajo de Lirna Sace Silk a las entidades financiadoras y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias Ismael por ajustarte también al tiempo y por tu interesante presentación. Abrimos turno de preguntas. Por favor, quien tenga alguna cuestión que levante la mano y vamos dando paso. Bueno, pues yo aprovecho que te tengo tan cerca y te hago una pregunta. Vamos a ver, me parece la presentación muy interesante, muy didáctica, muy visual. Quería, ya que he visto que habías puesto datos del grupo de expertos de cambio climático, ellos también hacen, comentan un poco que las sequías van a ser más más frecuentes e incluso van a tener van a tener temperaturas mucho más altas de las habituales. Vosotros creo que el proyecto lo habéis, el estudio lo habéis enfocado solo a en casos de clima o eventos moderados. Quería preguntarte si también es extrapolable estas conclusiones a eventos con temperaturas mucho más más elevadas. bueno, las temperaturas que se seleccionaron si no recuerdo mal fueron según la temperatura media de aquí de la zona de Salamanca subiéndole esos 4 grados pero la respuesta a la temperatura o al estrés abiótico depende mucho según cómo es a lo largo del tiempo y lo máximo que alcanza. Si es extrapolable o no igual habría que hacer algún estudio con temperaturas más altas en mi opinión. Sí, porque quizá en nuestra zona aquí en el Levante igual la temperatura igual no hay trigo tanto como allí pero sí, sí, sí. Vale. entonces esto entiendo que si obviamente no se revierte la situación climática a nivel de seguridad alimentaria en el trigo ¿qué actuaciones se pueden llevar a cabo? ¿Entramos un poco en la modificación genética o eso? Sí, bueno, más que modificación genética con este tipo de estudios se puede ver en dónde el trigo tiene mecanismos para tener una mejor tolerancia o un mejor crecimiento bajo ese tipo de estrés abiótico incluso sin llegar a modificación genética per se por mecanismos de CRIPS o cosas así sino por hibridación de estos genotipos más tolerantes llegar a unas variedades de trigo que estén mejor preparadas para crecer en estas futuras condiciones que bueno que en principio según cómo va la cosa pues muy muy reversibles no parecen bueno pues alguien tiene alguna pregunta para Ismael pues Ismael te agradezco mucho tu presentación tu exposición ha sido muy interesante y damos paso a la siguiente comunicación gracias la siguiente comunicación se titula evaluación de la actividad antibacteriana de un extracto de semillas de guarrico en procianidinas frente a diferentes cepas de helicobacter pylori resistentes antibióticos está a cargo de Alba Gutiérrez Docio Esperanza Guerrero Hurtado Marín Prodanov José Manuel Silván y Adolfo Martínez Rodríguez de Instituto de Investigación en Ciencias de Alimentación Universidad Autónoma de Madrid así es que Alba por favor bueno como bien ha dicho la coordinadora mi nombre es Alba Gutiérrez soy una estudiante predoctoral de la Universidad Autónoma de Madrid y voy a hablaros de la evaluación de la actividad antibacteriana de un extracto semilla de uva rico en racionidinas frente a diferentes cepas del coácter pylori resistentes a antibióticos para comenzar el coácter pylori es una bacteria gram negativa en forma de vacilo microherófila y que además causa infecciones gástricas en el ser humano aproximadamente un 50% de la población está infectada de esta bacteria y la infección suele producirse en las etapas de la infancia la mayoría de las personas son asintomáticas y no requieren de ningún tratamiento antibiótico pero en algunas ocasiones la sintomatología puede ser severa llegando a causar úlceras gástricas gastritis crónica úlceras duodenales cáncer gástrico e incluso linfoma del tejido linfoide asociado a la mucosa gástrica que para que nos entendamos brevemente es un cáncer asociado al sistema linfático en cuanto a la agencia internacional de búsqueda contra el cáncer asoció el licobacter twitter y la categorizó dentro del grupo primero de carcinógenos es decir que hay una cierta vinculación o relación entre uno y otro cuando una persona con sintomatología necesita un tratamiento los tratamientos que se suelen utilizar es el uso de dos o tres antibióticos como amoxicilina claritromecina metronidazol tetraciclinas y otros tipos de antibióticos también junto con un inhibidor de la bomba de protones que es lo que viene siendo el típico un antiácido la organización mundial de la salud publicó una lista de patógenos peligrosos que mostraban altas resistencias a los antibióticos que actualmente se utilizan y en las que podemos encontrar 12 familias de bacterias en tres categorías crítica alta y media dentro de la categoría alta encontramos el licobacter pylori que es resistente a la claritromecina que si os recordáis bien es uno de los antibióticos utilizados en el tratamiento contra el licobacter pylori esta lista de patógenos la ONS la lanzó como una petición más bien de ayuda para la búsqueda y el descubrimiento de nuevos antibióticos que no mostrarán resistencia frente a estos patógenos y actualmente están apareciendo compuestos naturales antimicrobianos extraídos a partir de plantas con actividades antibacterianas y que tienen una composición rica en compuestos fenólicos las semillas de uva son una fuente natural y renovable con alto contenido en catequinas y procianidinas que están vinculadas dentro del grupo de compuestos fenólicos y que tienen además han sido demostradas que tienen una actividad antibacteriana y antioxidante bastante alta por eso los objetivos del trabajo de la tesis doctoral que estoy llevando a cabo son la obtención de un extracto rico en procianidinas a partir de semillas de uva y por otro lado la evaluación de la actividad antibacteriana de ese extracto frente a diferentes cepas del coácter pírori resistentes a antibióticos en cuanto a la primera etapa las semillas de uva se pusieron en contacto con etanol el 70% en una unidad de extracción sólido líquido a 40 grados durante 5 días el extracto obtenido por trenaje libre es decir sin llevar a cabo una prensada fue centrifugado destilado para eliminar su etanol y liofilizado obteniendo un polvo seco al cual se le llevó a cabo una determinación de procianidinas totales a partir de un ensayo de eutanólisis en cuanto a la evaluación de la actividad antibacteriana tuvimos que obtener biopsias de las mucosas gástricas a partir de pacientes sintomáticos del hospital la princesa en Madrid y se pusieron se cultivaron en un medio selectivo y no selectivo hasta 14 cepas de licobacter pylori fueron aisladas debido a su morfo teniendo en cuenta su morfología su tensión gran y su prueba positiva en urias óxidas y catalasa y estas cepas se almacenaron a menos 80 grados en un cultivo de brucela para reactivar estas cepas para el análisis del test de susceptibilidad a antibióticos se inocularon 200 microlitros en un medio de cultivo y se incubaron en las condiciones óptimas de crecimiento de la bacteria posteriormente la biomasa de la bacteria se resuspendió en un caldo de brucela una concentración con actividad a partir de esta resuspensión 200 microlitros se volvieron a incubar en una placa en un medio de cultivo y se pusieron en contacto con tiras de 6 antibióticos estudiados se volvieron a incubar también en las condiciones óptimas de crecimiento de la bacteria y se tuvieron en cuenta las concentraciones mínimas inhibitorias en función de las directrices del comité europeo de pruebas de susceptibilidad de antimicrobianos un mililitro del extracto se puso en contacto en un caldo de cultivo de brucela con 50 microlitros del inóculo de la bacteria se incubaron en las condiciones óptimas se realizaron unas de ilusiones seriadas y se volvieron 20 microlitros a inocular en una placa en un medio de cultivo y se incubaron en las condiciones óptimas del crecimiento de la bacteria de nuevo aquí en esta parte evaluamos las unidades formadoras de colonias y la concentración mínima inhibitoria en cuanto a los resultados el extracto la determinación del ensayo por butanólisis mostró estar enriquecido en crocianidinas con 8,5 gramos de crocianidinas totales por cada 100 gramos de extracto seco en cuanto al test de susceptibilidad de antibiótico de las 14 bacterias frente a los 6 antibióticos como podéis ver aquí 10 de ellas mostraron resistencia que son las subrayadas en amarillo y solo 4 de ellas sí que es verdad que mostraron susceptibilidad es decir que el antibiótico tenía actividad frente a ellas entre los antibióticos el metronidazol y la rifampicina fueron los antibióticos que más resistencia mostraron frente a las cepas estudiadas y en concreto la cepa H27 fue la más resistente hasta 4 antibióticos de los 6 estudiados en cuanto a la actividad antibacteriana del extracto de semilla de uva podéis ver que en esta columna hubo una reducción de la inhibición del crecimiento del licobacter pílorico del extracto estando en contacto con el extracto con respecto al control en concreto las primeras cepas inhibió completamente el crecimiento del bacteriano y en el resto hasta 3 unidades del logaritmo en base 10 y en concreto la última cepa fue la que tuvo una menor reducción pero es que precisamente fue la cepa más resistente contra lo del resto de antibióticos también en cuanto a la concentración mínima inhibitoria se utilizó se observó que no fue más de 0,13 miligramos por mililitro a excepción de la última cepa ya que hemos comentado previamente que la más resistencia pero aún así siguen siendo concentraciones bastante bajas es decir utilizamos una cantidad del extracto relativamente baja para tener el efecto de inhibición de la bacteria pasando ya a las conclusiones lo que podemos concluir a partir del objetivo 1 que hemos establecido es que hemos obtenido un extracto triconrocianidinas a partir de las semillas con un 8% de procianidinas totales y con respecto al objetivo 2 el extracto fue capaz de inhibir el crecimiento del coacer pylori además de cepas que son resistentes a antibióticos utilizando concentraciones relativamente bajas del extracto y esto es todo de la presentación muchas gracias si tenéis alguna consulta o lo que sea también y no da tiempo ahí disponéis de mi correo muchísimas Alba muchas gracias Alba por tu presentación y por incluso sobrada de tiempo nada si por favor hay alguna cuestión podéis levantar la mano y vamos dando paso bueno Alba pues una preguntilla las procianidinas yo tengo entendido que también se utiliza mucho en cosmética ya están utilizándose quería preguntarte ¿habéis notado diferencia en la concentración de procianidinas según la variedad de la vid o o es algo indiferente? si hay variedades según la vid incluso siendo la misma vid dependiendo del terreno en el que se recolecte la uva hay terrenos que también en función de las condiciones de la tierra y las condiciones climatológicas favorecen la producción de procianidinas frente a otras a pesar de ser la misma variedad que curioso y vais a empezar a hacer alguna prueba más en no sé testarlo de alguna forma no sé ¿qué planteamiento tenéis? nuestro planteamiento actual ahora es realizar una actividad también antioxidante ya que he comentado que las procianidinas también tienen una alta capacidad de antioxidante y también antiinflamatoria y en un futuro si es posible claro realizar ya estudios más bien en in vivo claro me parece muy interesante y seguro que va a ir súper bien la tesis y todos los resultados que voy a recabar pues alguna pregunta por aquí no veo ninguna pregunta así es que damos paso muchas gracias Alba damos paso a la siguiente comunicación se titula efecto de los tratamientos con melatonina sobre la concentración de ácidos y azúcares en la cereza está a cargo de Alberto Carrion Antoli José Manuel Lorente Mento Fabián Guillén María Serrano y Daniel Valero de la Universidad Miguel Hernández de Elche tenemos aquí a Alberto buenas cuando quieras Alberto de acuerdo pues a continuación os voy a presentar el ensayo que hemos realizado a modo de introducción decir que las cerezas son unos frutos muy apreciados por los consumidores debido a su excelente aspecto y sabor los sonidos solubles totales como azúcares y ácidos orgánicos es uno de los parámetros más importantes que determinar la aceptabilidad del consumidor las variedades normalmente se encuentran entre 15 y 23 grados gris la fotosíntesis es la reacción encargada de generar los fotos asimilados que posteriormente se acumularán en los frutos en esta reacción tenemos la entrada de la luz del agua del CO2 para dar lugar a cada 6 moléculas de CO2 una molécula de glucosa en el caso de las rosáceas que es donde se encueva el plunusabium que es el cerezo se caracterizan por transportar los fotos asimilados en forma de sorbitor por lo tanto tras la fotosíntesis que ha quedado muy bien explicada en la presentación inicial tenemos una molécula de glucosa esta se transforma en glucosa 6-fosfato gracias a una enzima que también la transforma otra enzima la transforma en un sorbitor 6-fosfato para dar lugar al final al sorbitor se han analizado algunos autores se han analizado los azúcares presentes en las hojas de estas familias y se observa como realmente el sorbitor es el mayoritario frente al resto de azúcares estos fotos asimilados procedentes de las hojas son las fuentes pasan al floema por donde se transportan hasta los frutos que son los sumideros en los prunus la carga del floema puede ser vía aboplástica simplástica o mixta el transporte de los fotos asimilados por el floema se produce debido a un gradiente de concentraciones por flujo máximo y en el caso de las cerezas la descarga del floema es vía aboplástica con transportadores característicos para sacarosa y sorbitor una vez que tenemos el sorbitor en los órganos sumideros las enzimas se encargan de transformarlo en los azúcares típicos de la variedad en el caso de la cereza de glucosa un 43% fructosa un 40% sorbitor un 15% y sacarosa un 2% esto se produce gracias a la enzima sorbitor oxidasa que a partir de sorbitor nos da glucosa y a partir de la enzima sorbitor deshidrogenasa que lo convierte en fructosa por último nos quedaría nada más obtener los ácidos orgánicos característicos de la variedad y estos se obtienen a través de los azúcares que superen la glucólisis para incorporarse al ciclo de creed y generan los ácidos orgánicos característicos ácidos cítricos sucínicos fumáricos málicos oxálicos aparte de esta reacción se obtiene energía algunos investigadores a lo largo del tiempo han utilizado diversos compuestos para aumentar la calidad tanto en el momento de la recolección como durante el periodo post cosecha se ha utilizado ácido salicílico ácido acés salicílico salicilato de metilo ácido fibrélico entre otros compuestos en este caso se propone utilizar melatonina que es una hormona vegetal que se encuentra ampliamente distribuida en plantas interviene como molécula de señalización y como antioxidante directo la información sobre la aplicación de esta hormona es escasa y es necesaria a su investigación por lo tanto el objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación precosecha de distintas dosis de melatonina exógena sobre la concentración de ácidos y azúcares en la cereza en el momento de la recolección a continuación defino el material vegetal que se utilizó en primer lugar se utilizó la variedad que es temprana como se cogió la variedad que es de media estación y también se empleó la variedad que es una variedad tardía todos ellos estaban plantados en un marco de 5x3 y injertados sobre un patrón santa lucia 64 el diseño experimental que se siguió fue de tres réplicas compuestas de tres árboles dando lugar a un total de nueve árboles por tratamiento se estudiaron tres dosis melatonina 0,1 0,3 y 0,5 milimolar y de cada réplica se cogieron 20 frutos dando lugar a un total de 60 frutos por tratamiento para las determinaciones analíticas estas aplicaciones de melatonina se hicieron coincidiendo con los estados fenológicos de endurecimiento de hueso cambio de color y tres días antes de recolección a continuación paso a mostraros los resultados que se han obtenido de este ensayo en primer lugar tenemos los azúcares totales se expresa como la suma de los azúcares individuales medidos por HPLC en este caso sería fructosa glucosa sorbitol y sacarosa se observa que para la variedad para ingían se encuentran en torno a los 21 y 24 gramos por cada 100 gramos de fruta fresca en la variedad lápiz en torno a los 20 gramos y la variedad suigea en torno a los 18 gramos para el control frente a los 17 gramos por cada 100 gramos de fruta fresca para el tratamiento de melatonina 05 a continuación se enfrenta glucosa y fructosa para cada una de las variedades la relación en las cerezas cercana a una a uno y se puede apreciar que en la variedad de preingían glucosa se sitúa en torno a los 9,5 y 11 gramos frente a la fructosa que está en torno a los 9 y 10 gramos destacar la tendencia de la dosis de melatonina 0,3 en la variedad lápiz glucosa se sitúa en torno a los 10 gramos frente a fructosa que está en los 7,8 gramos sin haber diferencia entre los tratamientos y en la variedad suigea glucosa tiene valores muy similares a los de fructosa en torno a los 7,7 gramos por cada 100 gramos de fruta fresca también se analizó el sorbitol que para la variedad de preingían se situó en un rango de 2,8 hasta 3,3 gramos por cada 100 gramos de fruta fresca en el caso de lápiz se sitúa en torno a los 3 gramos y suigea presentó un valor inferior al resto de las otras dos variedades en torno a los 2,2 gramos por cada 100 gramos de fruta fresca también se analizó sacarosa es un azúcar muy minoritario en la cereza se observa que son valores en torno a 0,4 y 0,6 para preingían 0,4 para lapin y unos 0,3 para suigea es insignificativo frente a los 10 que hemos estado hablando antes de fructosa y glucosa como se ha mostrado también se analizaron los ácidos orgánicos en este caso se expresa la acidez total como la suma de los ácidos orgánicos individuales teniendo en cuenta el ácido homálico el ácido subcínico el ácido cítrico ácido tartárico osálico y fumárico por lo tanto para la variedad preingían la acidez total se presentó un valor de 1,4 a 1,6 gramos destacando la dosis de melatonina 0,3 lapin no hubo diferencias significativas en torno a 1,2 gramos la variedad suigea fue la que presentó una acidez más alta en torno a 1,7 gramos y el tratamiento de melatonina 0,5 se vio como disminuyó la cantidad de estos ácidos orgánicos a continuación se expresan los ácidos individuales el ácido homálico es el principal ácido responsable de la acidez en la manzana pero también lo es en la cereza en este caso para la variedad preña se sitúan valores en torno a 1,2 gramos el lapin en torno a los 0,8 gramos y en suigea 1,25 gramos por cada 100 gramos de fruta fresca a continuación se presenta el ácido subcínico que es el el primer ácido minoritario presente en la cereza obtuvo valores de 0,2 gramos para la variedad prangía 0,2 gramos también para la variedad lapi y presentó un valor más alto en la variedad suigea en torno a los 0,28 gramos por cada 100 gramos de fruta fresca el ácido cítrico es el principal ácido mayoritario en los cítricos en el caso de la cereza es el segundo minoritario pero también hay presencia de este ácido para la variedad prangía se obtuvo un valor de 0,5 más o menos de 0,11 gramos por cada 100 gramos de fruta fresca el lapin sobre los 0,10 y en suigea presentó un valor más alto en torno a los 0,19 gramos por cada 100 gramos de fruta fresca también se analizaron otros ácidos minoritarios como es el ácido tartárico que es el principal en la uva el ácido sálico en el que es rica en las hortalizas de hoja como alpinacas acelgas y el ácido fumárico que está también presente en algunos hongos y en todos estos ácidos se encontraron valores muy bajos porque son minoritarios en la cereza y no hubo diferencias significativas entre los tratamientos por lo tanto después de haber visto todos estos resultados podemos sacar unas conclusiones globales en las que podemos decir que el factor varietal influye sobre la concentración de ácidos y azúcares ya que se observaron diferencias entre las distintas variedades que hemos visto para la variedad Lappin y Prengian nos han encontrado diferencias significativas entre los tratamientos respecto a la concentración de ácidos y azúcares lo que sí se ha observado en la variedad de Prengian como hemos visto anteriormente es que para la dosis de melatonina 0,3 milimolar sí que hay una tendencia a tener valores superiores de ácidos y azúcares en el caso del tratamiento con melatonina la variedad suigea disminuyó la concentración de azúcares con diferencias significativas por lo tanto a la vista de los resultados no se puede generalizar el efecto de la aplicación de melatonina sobre la concentración de ácidos y azúcares por lo que sería interesante realizar más estudios en otras variedades para poder generalizar estos datos aprovecho aprovecho para agradecer al ministerio de ciencia innovación y universidades la FPU que estoy disfrutando al proyecto que aparece en pantalla los fondos FEDE al grupo de postrecolección de frutas y hortalizas del OMH en la que se ha realizado el ensayo y a la empresa CINCATOLIC por habernos pedido sus instalaciones para realizar las aplicaciones y esto es todo muchas gracias por su atención y estoy a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que haya surgido Muchas gracias Alberto muy interesante también la presentación damos paso a preguntas momento levantar mano o cualquier cuestión en el chat y bueno Alberto tenéis alguna aunque habéis comentado que vais a seguir estudiando esto ¿tienes alguna hipótesis de por qué la melatonina tiene efectos en las concentraciones de azúcares y de ácidos orgánicos en mayor medida en la variedad para mí ya y aunque en las demás ¿tienes alguna idea de...? Sí, hay otro hay varios investigadores que están trabajando con esta hormona y se ha visto que potencia la fotosíntesis y entonces al tener mayor cantidad de fotosimilados pues fijamos más en los frutos se fijan más azúcares también aumenta se aumenta el efecto sumidero de los frutos lo que hace que se genere mayor cantidad de azúcares que luego son fijados en este caso de las rosáceas como se ha visto transporte vía sorbitola aunque luego se fijan en forma de glucosa y fructosa que son los azúcares mayoritarios en el caso de la cereza ¿y la aplicación de la menatonina supone que modifica lo que es la maduración entiendo y la senescencia celular? Correcto afecta sobre los procesos de senescencia de maduración de frutos firmeza que eso es nos han presentado aquí los resultados pero también se han evaluado esas variables aumento de firmeza La retrasa entonces ¿no? Sí Retrasa un poco la maduración Se puede decir que sí retrasa la maduración porque hay aspectos de la maduración como sólidos solubles los incrementamos pero aspectos como ablandamiento hacemos que la fruta esté más firme entonces como si dijéramos afecta a los a los parámetros que son de maduración idóneos como el incremento de azúcares solubles positivamente y en los que son más negativos como ablandamiento también nos influye de forma positiva porque reduce el ablandamiento y la fruta se mantiene más firme entonces de momento es interesante los resultados que se están obteniendo Sí, sí la verdad es que bastante pues Alberto si no te importa tienes una cuestión de Fernando Garrido Aguñón dice en el abuelo Alberto por la presentación y te pregunta ¿la mayor concentración de azúcares también influyó en el color y en la actividad antioxidante? Sí el color y el color y el color antioxidante se midieron en el caso de la variedad que son datos así que tengo más en la cabeza ahora mismo se consiguió incrementar el contenido de compuestos bioactivos como antocianina y también de polifenoles por lo tanto se potenció los sistemas antioxidantes de esa fruta por lo que se mantenía durante más tiempo y más tiempo fresca y se reducían los procesos de senescencia asociados a las especies reactivas del oxígeno pues gracias fernando por la pregunta si hay alguna más este es el momento y bueno alberto agradecer tu presentación tu participación y animar a que tengas resultados incluso más excelentes de los que tienes ahora mismo de acuerdo gracias a vosotros también por organizar este tipo de congresos y jornadas nada a vosotros por participar sin duda gracias bueno pasamos sin más a la siguiente comunicación titulada High Pressure Inactivation and Sublithal Injury of Listeria Monocitogenes Escherichia Coli and Salmonella in Infant Food Based on Food 3D lo lleva esta cargo de Berta Torrents Ana Joffre Albert Rivas Agustí y Sara Boberci de Food Safety and Funcionality Program de IRTA Berta cuando quieras puedes comenzar tu presentación muchas gracias Good morning to everyone I'm Berta Torrents from IRTA and I'm going to talk about High Pressure Inactivation and Sublithal Injury of Listeria Monocitogenes Escherichia Coli and Salmonella in Infant Food Based on Fruit Purí Fruit Purís are very important in Infant Diets and to assure food safety producers apply thermal treatments with high pressure These high pressures might adversely affect the quality of the Fruit Purí including nutrient loss color and flavor degradation so so the non-thermal processing such as high pressure processing become a potential alternative HPP is a non-thermal preservative method and is the application of a uniform and even ultra-high pressure to the product from all sides within a few minutes this process can inactivate the inappropriate bacteria extend the self-life of the product and provide an improvement to the criteria of the product such as having a similar quality to fresh product and minimal changes on nutrition traits The purpose of this study was to quantify the inactivation and the sublethal injury of three revelant pathogens in apple and banana apple purée These are the strains that we wanted to study To carry out with the purpose purées were inoculated with each cocktail pathogen and submitted to the three different treatments HPP immediately after inoculation 24 hours of acid exposure under refrigerated conditions and HPP treatment after these 24 hours of exposure The HPP conditions were these for each pathogen based based on previous studies The survival and the sublethal injury were quantified by plate counting on four different agars immediately after the HPP and 24 hours after the treatment In the case of the acid exposure without HPP the sampling the sampling was time zero that it means 24 hours after the acid exposure and also 24 hours more This is the formula that we used to calculate the sublethal injury expressed in percentage Regarding to the results obtained we will start with the apple puree This figure shows the inactivation of listeria monocytogenes in different treatments In green the pressurized puree In yellow the acid exposed and pressurized puree And in purple the only acid exposed cells Inmediately after HPP and 24 hours exposure and 24 hours after all the treatments Listeria monocytogenes show higher inactivation with high pressure with acid exposed and pressure without non pre exposed And the inactivation increased if denumeration was performed 24 hours after HPP as we can see The sublethal injury at time zero was higher in acid exposed cells 21% than in non exposed cells 11% In contrast when denumeration was performed 24 hours after the pressurization non exposed cells show higher inactivation a 34% In the case of E. coli HPP inactivation was 0.61 logs less in acid exposed cell compared to non exposed no sublethal injury was detected in pressurized in acid exposed cells after HPP and 24 hours HPP this sublethal injury were increased the non exposed puri showed 30% of sublethal injury at time zero and 21% sublethal injury at 24 hours after HPP Salmonella show a similar inactivation like E. coli where HPP was 1.36 logs less in acid exposed cells compared to non exposed cells 24 hours after the HPP the sublethal injury after HPP was higher in non exposed cells 32% than in acid exposed cells only 27% and when denomeration was performed 24 hours after the presurization the sublethal injury were very similar to summarize the results of apple puree Salmonella was the less resistant in all cases and it was also the pathogen with more sublethal injury if we focus on Nicolai and Salmonella it is showed that the theoretical value of HPP plus acid is higher than the value that we obtain experimentally this means that the acid exposure provides a protective effect of HPP also called piezoprotective effect in the other hand Listeria monocytogenes show an additive interaction because the theoretical value of HPP plus acid was verisimile to the value that we obtain here I show the results for apple and banana puree which no acid exposure effect was evaluated in salmonella in purple show higher inactivation and sublethal injury than E. coli in pink and Listeria in orange Listeria was the most resistant pathogen but not the pathogen that had less sublethal injury because E. coli did not show sublethal injury after HPP the results indicate that the impact of HPP on the survival and sublethal injury of the evaluated pathogens highly depends on the type of the puree due to higher inactivation and sublethal injury was observed in pressurides apple puree than in banana apple puree also the exposure of the bacteria to acid because acid exposure produce a PSO protection in E. coli and salmonella and finally it also depends on the time after HPP before sampling due to the fact that sampling 24 hours after HPP cause an additional inactivation of the fifth pathogens so thank you for your attention and if you had any question I'm glad to answer it thank you Berta una cuestión any question for Berta bueno pues Berta ¿te puedo hacer la cuestión en castellano o prefieres que sea en inglés no no puedes hacerlo en castellano vale era una curiosidad comentas que que los resultados las conclusiones de tu interesante trabajo un factor limit el factor PH es limitante o clave en el tema de la respuesta al tratamiento de los diferentes purés quería preguntarte si hay algún factor más si habéis detectado aparte del PH algo más que pueda influir todavía todavía no estamos estudiando también a ver la presión si afecta más o menos pero todavía es muy preliminar el estudio y no tenemos solo vemos que el PH afecta mucho ya que el PH es muy ácido la inactivación es más rápida interesante y vais a este tipo de tratamientos se están utilizando ya a nivel comercial o es es muy reciente todavía en zumos sí que hay pero en purés para bebés bueno para niños hay muy pocas empresas que lo hacen y estamos evaluando esto genial y cuál va a ser vuestro siguiente paso vais a intentar ampliar el estudio o sea ahora este estudio es sobre un cóctel de diferentes patógenos pero también estamos haciendo por socas individuales para ver cómo afecta individualmente muchas gracias Berta yo que he tenido niños y he estado con potitos pero se me cuenta más seguridad mejor muchas gracias por tu participación y te deseo los mayores éxitos gracias vale pues entonces la siguiente comunicación se titula Development of Green Strategies to Isolate Boptic Compounds from Saffron Floral by Products as New Functional Ingredients a cargo de Débora Cerda Bernat Estefanía Valero Cases Nayara Fernández Teresa Serra María Bronze Andromati Zani Anastasia Dezzi y María José Frutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche Gracias Débora por adelantar tu comunicación y cuando quieras Buenos días soy Débora Cerda y voy a presentar no sé si es un acople de sonido no sé si tienes ahí doble sonido o algo se oye como no vale pues nada lo quieras perdona vale voy a presentar el trabajo que tiene por título estrategias sostenibles para extraer compuestos bioactivos de subproductos florales de azafrán para el desarrollo de nuevos ingredientes funcionales este es el índice que se va a seguir a lo largo de la presentación con una breve introducción los materiales y métodos utilizados los resultados y discusión obtenidos y las conclusiones del trabajo en primer lugar el azafrán es una planta herbácea monocotiledonia de la familia herida feae que se utiliza comúnmente como especie debido a sus propiedades colorantes y aromatizantes para su producción solo se utilizan los estigmas de la flor que son la parte roja que tras un proceso de secado pues dan lugar a la especie sin embargo el resto de las partes de la flor se desechan lo cual genera una alta cantidad de residuos ya que para obtener un kilogramo de azafrán se necesitan alrededor de unas 230.000 flores que equivalen a unos 350 kilos de tépalos por tanto esto genera un gran impacto medioambiental y el sistema de producción pues no es sostenible ya que un kilo de azafrán cuesta alrededor de unos 10.000 euros por tanto uno de los objetivos de este trabajo es valorizar esos subproductos florales de azafrán a través de su uso como fuentes de extractos bioactivos para que sea un recurso agronómico más rentable y sostenible para ello para la extracción de estos compuestos bioactivos se van a aplicar tecnologías novedosas y respetuosas con el medioambiente como la extracción asistida por microondas y la extracción asistida por ultrasonidos las cuales presentan ventajas respecto a otras tecnologías convencionales ya que permiten un aumento de la cinética de extracción se requiere un menor tiempo aumentan rápido la temperatura presentan una mayor eficiencia y rendimiento un menor consumo y coste energético y son respetuosas con el medioambiente por tanto otro de los objetivos de este trabajo es utilizar estos procesos de extracción son ecológicos innovadores y además cabe destacar que en la extracción asistida por ultrasonido se va a combinar con el uso de medios de extracción verdes como son los disolventes eutéticos profundos naturales que son unos solventes que presentan diversas ventajas ya que son baratos fáciles de sintetizar presentan una baja toxicidad y son biodegradables en cuanto a los materiales y métodos utilizados como materia prima vegetal se van a utilizar sus productos florales de azafrán que son las flores sin la parte de los estimas y han sido suministradas por la empresa española Verducantosa from Spain y son de origen español de la región de Castilla-La Mancha además se van a utilizar de forma liofilizada para la extracción asistida por microondas se ha realizado un diseño de experimentos donde se ha utilizado la metodología de superficie de respuesta para optimizar el proceso de extracción los parámetros a optimizar han sido el tiempo de radiación la temperatura y la concentración de etanol respecto a la extracción por ultrasonidos se ha utilizado la misma materia prima vegetal se sintetizaron diversos naves donde el que mejor resultados dio fue la combinación de glicerol y prolina también se realizó un diseño de experimentos y en este caso los parámetros a optimizar del proceso de extracción fueron el tiempo de radiación la potencia y la concentración de naves una vez obtenidas las extracciones se caracterizaron así se determinó el contenido de polifenoles totales mediante el método de Follin y el contenido de flavonoides totales utilizando la catequina como patrón para su cuantificación respecto a los resultados obtenidos en la extracción asistida por microondas se llevaron a cabo 14 extracciones con diferentes condiciones y si nos fijamos en la parte del contenido de polifenoles se observa que se obtienen una alta concentración las condiciones óptimas fueron la extracción número 6 a un tiempo alto de extracción pero a bajas temperaturas o la extracción 9 también con un alto tiempo de extracción y temperatura media siempre utilizando 50 o 100% de etanol y otra de las condiciones óptimas fue a bajo tiempo de extracción y alta temperatura sin embargo en la parte de los flavonoides se obtienen valores muy similares a lo largo de las diferentes extracciones por lo que quizás estos parámetros no influyan tanto en la extracción de estos compuestos los resultados de esta tabla se representan en estos gráficos donde en la figura 2 se representan los resultados de los polifenoles donde si nos fijamos en la parte B en ella se mantuvo constante la concentración de etanol al 50% y si nos fijamos en la parte roja esto nos indica que se obtiene una alta concentración de estos compuestos bioactivos cuando el tiempo de extracción fue de 5 minutos y la temperatura fue de unos 25 grados sin embargo en la figura 3 vemos como los gráficos son bastante similares a lo largo de todos los experimentos llevados a cabo en cuanto a los resultados obtenidos por la extracción por ultrasonidos si nos fijamos también en la parte de los polifenoles obtenidos también se obtienen bastantes concentraciones aunque son menores que en la extracción asistida por microondas pero aún así se optimiza bastante la extracción de estos compuestos dado que si se compara con una extracción básica realizada por un baño de sonicación y centrifugación se obtenían alrededor de valores de 30 miligramos de ácido gálico por gramo de muestra por lo que también se optimiza bastante esta extracción mientras que ocurre lo mismo que en la anterior en la parte de los flavonoides que se obtienen valores bastante similares a lo largo de las 16 extracciones realizadas en este caso la extracción óptima fue la número 9 utilizando 20 minutos una alta potencia y un 90% de solvente en estos gráficos también se representan los resultados expuestos en la tabla y si nos fijamos en la figura 4 en la parte C donde se exponen los resultados de los polifenoles también nos indica en la parte amarilla que se obtiene una alta concentración de estos compuestos utilizando un 90% de solvente y a 20 minutos de extracción sin embargo con los flavonoides se obtienen figuras bastante similares a lo largo de todas las extracciones por tanto las conclusiones de este trabajo es que la extracción asistida por microondas es una técnica eficiente de bajo consumo energético para extraer compuestos bioactivos a partir de las flores de azafrán además los nades combinados con ultrasonidos también es una estrategia verde para obtener estos compuestos de alto valor añadido para su posterior aplicación en desarrollo de nuevos alimentos funcionales además la extracción asistida por ultrasonidos presenta algunas ventajas ya que es un método que podría aplicarse a escala industrial y no solo a escala de laboratorio además cabe destacar que los extractos obtenidos de las flores de azafrán son fuentes importantes de compuestos antioxidantes naturales ya que presentan un alto contenido de polifenoles y por último la extracción de compuestos bioactivos a partir de los subproductos de florales de azafrán contribuyen a la mejora de la sostenibilidad de la producción de esta especie y la rentabilidad de este sector industrial además de contribuir a la minimización del impacto medioambiental aprovechando una biomasa de alto valor que actualmente se encuentra sin explotar estas son las referencias utilizadas y muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Débora por tu trabajo tan interesante abrimos por una de preguntas si hay alguna cuestión por favor a través del chat o levantando la mano podemos ir dando paso Débora una cuestión actualmente que se está haciendo con los pétalos de azafrán que no sé tienen alguna utilidad se están utilizando o que destino tienen no se desechan por eso nosotros nuestro objetivo es darle un valor para poder utilizarlos a lo mejor como ingrediente para aplicar en algún producto no hacen compost ni nada con tanta cantidad que puedan tener no normalmente se desechan bueno lo importante también en estos casos es al tener una fuente de tanta cantidad y asegurada del producto de su producto te da mucha seguridad de cara a poder desarrollar una línea a más largo plazo que es muy interesante nosotros nos enfocamos a la parte de alimentación pero bueno también pueden tener otras aplicaciones a nivel de cosmética etcétera claro justo te iba a comentar eso porque entiendo que los flavonoides tienen una bueno llevan ya bastante tiempo aplicándose en cosmética por sus propiedades antioxidantes antiinflamatorios y creo hasta anticancerígenos si he podido leer entonces bueno vosotros estáis enfocados sobre todo a la alimentación pero podéis ampliarlo a nivel de otros usos porque este trabajo está dentro de un proyecto europeo entonces colaboran diversos grupos de investigación entonces otros de ellos sí que están enfocados más al tema de cosméticos bueno y por donde vais a ir por este campo entonces ¿no? sí muy bien pues nada bueno pues enhorabuena por el trabajo y nada vamos a ver Cristina presenta la comunicación influencia de la severidad del fuego y la gestión de incendio de la madera en el regenerador de pinus pinasterai lo lleva Cristina Carrillo García también Carmen Díez Mercedes Guijarro Carmen Hernando y Javier Madrigal del centro de investigación forestal y NIA CESIC ETSI de la Universidad Politécnica de Madrid pues nada Cristina cuando te quieras todo tuyo muy bien muchas gracias a ti bueno pues buenos días a todos y a todas estoy desarrollando la tesis como ya os ha dicho María Teresa en el equipo de incendios forestales del CESIC y NIA gracias a una beca FPI del Ministerio de Ciencia e Innovación y bueno quería aprovechar brevemente para dar las gracias al comité organizador el permitirme participar otro año más en el congreso de doctorado el título de la presentación influencia de la severidad del fuego y la gestión post incendio de la madera quemada en el regenerado de Pinus Pinaste obedece a una de las líneas de investigación de mi tesis que está enfocada un poco más globalmente a la vulnerabilidad frente al fuego de masas forestales el área de estudio se localiza en la comarca conocida como el Rodenal que está situada al sureste de la provincia de Guadalajara este incendio se produjo durante el verano del año 2005 y quemó casi 13.000 hectáreas de estas 12.874 hectáreas aproximadamente el 80% formaban parte de masas de Pinus Pinaster también conocido como Pino Resinero o Pino Rodeno podéis ver en la imagen de archivo de la fototeca de Límia como era el aspecto de estas masas cuando estaban en pleno periodo en pleno auge de la resinación pero con motivo del despoblamiento rural que ha tenido lugar en todo el país a partir de la segunda mitad del siglo XX y la falta de rentabilidad por la competencia con mercados internacionales se produjo el abandono total de la resinación en la década de los años 80 del pasado siglo en estas dos imágenes que os pongo a la derecha nos podemos hacer una idea de cómo sería el monte que se quemó en el año 2005 puesto que desde que se abandona en los años 80 estas zonas de producción hasta el año 2005 aumenta la continuidad horizontal y vertical del combustible aumenta también en la carga y por tanto son montes un poquito más densos aquí podéis ver cómo quedaron algunas de estas masas de pino después del incendio y bueno qué ocurrió después del fuego pues que se proyecta la restauración del área afectada por el incendio a propuesta del profesor Rafael Serrada de la Escuela de Montes de Madrid contará con la financiación de Traxa y el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en este contexto el INEA firma dos sucesivos con la empresa Traxa y posteriormente a través de diferentes proyectos del Plan Nacional y actualmente del proyecto Enfiles de la Agencia Española de Investigación ha permitido que tengamos un seguimiento del área de 15 años pero cuál es el objetivo de nuestro trabajo bueno pues ha sido evaluar la supervivencia del regenerado natural del pino después de este gran incendio para ello partimos de la hipótesis de que la gestión después del incendio y la severidad del fuego influyeron en la supervivencia del regenerado del pino a medio plazo En cuanto al diseño experimental en la primavera del año 2006 se instalaron 19 parcelas distribuidas en 9 bloques como podéis ver en el mapa de la derecha en los que se intentaron representar las diferentes características fisiográficas de todo el área afectada por el fuego y se llevaron a cabo dos tipos de tratamiento inicialmente por un lado tenemos las parcelas de corta preemergencia del regenerado de pino en las que se apeó y extrajo la madera gruesa quemada y se acordonó el resto de la madera en fajinas en aquellas parcelas que tenían pendiente para intentar hacer un control de la erosión además se dejaron otras parcelas como testigo parcelas control en las que no se realizó ninguna labor se dejaron los árboles tal cual veis en la foto y se ha dejado con los años que se que vayan cayendo y se vayan cayendo de manera natural pero después de la primavera del año del incendio que esto en el año en la primavera del año 2006 es cuando emergen las plántulas de pino bueno pues posteriormente en ese otoño hay dos parcelas de las que inicialmente eran testigo que se cortan entonces a este tratamiento le llamaremos tratamiento de corta diferida o TC como pongo entre paréntesis porque se corta post emergencia de las plántulas además se distinguieron dos niveles de severidad se distinguió entre una severidad extrema con calcinado total de copas y una severidad moderada con su flamado total de copas y en la primavera del año 2006 se etiquetaron al azar 100 plántulas en cada una de las parcelas que se han venido siguiendo durante 16 muestreos hasta el año 2020 ¿qué hemos obtenido como resultado? bueno pues en primer lugar una alta variabilidad entre parcelas para hacer el análisis de supervivencia utilizamos el estimador de Kaplan-Meyer en primer lugar os muestro los resultados en función del tratamiento de gestión post incendio y como podéis ver en la gráfica las parcelas que tuvieron una mayor supervivencia a final del periodo de estudio alcanzando casi un 50% fueron las parcelas cortadas las parcelas testigo sobrevivieron significativamente peor que las cortadas pero fueron las parcelas de corta diferida las que tuvieron un resultado altamente perjudicial en la supervivencia alcanzando prácticamente pues un 30% al final del periodo de estudio por otra parte en el análisis en el análisis del grado de severidad del incendio vemos que hay diferencias altamente significativas entre los dos tipos de grado de afectación siendo las parcelas con calcinado de copas las que muestran una mayor supervivencia con casi un 60% al final del periodo de estudio entonces hasta el momento los resultados que hemos obtenido nos dirían que las parcelas de mayor severidad y cortadas son las que han tenido una mayor supervivencia pero tenemos que tener en cuenta qué densidad tenían inicialmente cada una de las parcelas para poder tener una evaluación conjunta del resultado de la regeneración del pino y es que en el gráfico ordenadas como veis de menor a mayor densidad estimada para el año 2020 si cruzamos los valores de densidad que se midieron en las parcelas en el año 2006 con los valores de supervivencia que tenemos para el año 2020 vemos según las líneas amarillas señaladas las parcelas de mayor severidad y si os fijáis están mayoritariamente dos tercios de ellas a la izquierda de la franja negra he querido resaltar esto porque con esta franja divido los pies que tienen menos y más de 2000 pies por hectárea porque según la bibliografía sería como una densidad mínima que se necesita de regenerado viable para que se asegure el éxito de una regeneración en un monte de carácter protector aunque globalmente como veis en el cuadro la densidad a nivel de conjunto de parcelas sí que supera los 2000 pies por hectárea y bueno finalmente como conclusiones obtuvimos que el tratamiento de saca preemergencia de las plántulas no afectó negativamente la supervivencia en cambio la saca diferida se ha mostrado como un tratamiento muy perjudicial en áreas de baja densidad inicial que podría comprometer el éxito regenerativo del pino asimismo los resultados sugieren que se priorice el apeo y saca de la madera en caso de que se realice en zonas que estén afectadas por calcinado de copas ya que su densidad inicial es menor solo sería recomendable continuar la extracción de la madera después de la primavera después del incendio en zonas que tengan abundante regeneración y que el actual estado del regenerado no asegura que persista la masa de pinar o al menos las masas puras de pinar en todas las áreas del perímetro del incendio en favor de otras estructuras vegetales como pueda ser el reborear o el jarabe y muchas gracias por vuestra atención Muchas gracias Cristina por tu trabajo y exponernos luego a todos quería preguntarte bueno no sé si hay alguna preguntita pendiente por aquí vale pues Cristina actualmente ¿qué se está haciendo? ¿cuál es la práctica más habitual tras un incendio? Bueno pues tradicionalmente se ha venido sacando la madera porque si podía caber la posibilidad de rentabilizar de alguna madera ese bueno pues la madera como aprovechamiento se sacaba también se ha sacado con fines fitosanitarios para evitar riesgo de plagas pero sí que es cierto que hay una tendencia en las últimas décadas dos décadas más o menos última década a que muchos autores defienden que se deje la madera en el monte por todas las influencias que tiene sobre las comunidades no solo de la vegetación que puede generar micronichos en los que el regenerado de diferentes especies pues pueda encontrar su lugar para crecer y desarrollarse mejor y también para la propia vida de muchas especies animales que utilizan la madera muerta como hábitat entonces bueno estamos ahí un poco o sea tampoco es la defensa ultranza de que se saque la madera es si se decide sacar la madera intentar ver en qué condiciones no sea dañina y lo que sí que hemos visto en los datos de nuestras parcelas es que donde se sacó la madera pues no ha habido un daño aparente en las variables que nosotros hemos medido claro el dejar la madera también aunque a lo mejor aumenta la carga combustible es verdad que también previene un poco la erosión del suelo porque aparte de todos los beneficios que has comentado sobre todo en estas zonas que han sufrido tanto que no hay una protección activa del suelo dejar un poco un pequeño manto de madera también reduce la erosión y puede favorecer que las plantas tengan un recurso mejor para poder crecer si de hecho bueno en otra de las partes de la tesis estamos viendo un poco porque si no sé si puedo volver para atrás en la presentación pero al principio cuando se explicaba las parcelas de corta lo que se hace es que en los fustes la madera gruesa del tronco se corta y se saca pero los restos de las ramas y la madera más fina en las parcelas en las que había pendiente y podía haber erosión se acordonan en restos que se llaman faginas y entonces eso retiene bastante de hecho una de las variables que bueno aparte de la supervivencia medimos otras cosas en los pinos una de las variables que medimos es la sedimentación y ver también en función de eso si ha habido una mejor o peor supervivencia luego ves diferentes cosas en el monte hay veces que tener la madera pues ha podido originar que el árbol muera por aplastamiento porque ha habido un movimiento en otras ocasiones lo protege y ves que aunque esté en una zona muy mala hay que estar despacio pero continúa viviendo entonces bueno hay muchas variables la verdad pues me parece me parece muy interesante es que la tesis en la que estoy trabajando yo está relacionada con la utilización de residuos sobre todo bueno hay varios orgánicos e inorgánicos pero muchos de poda para proteger el suelo y mejorar un poco las condiciones del suelo entonces creo que en suelos forestales también no sobre todo bueno de forma general la verdad es que tampoco hemos estado muy enfocado a suelo forestal un poco de forma también para suelo agrícola en fin cualquier tipo de suelo creo que también se puede se puede extrapolar no si si es muy interesante también hay bueno hay otros investigadores que llevan ya bastantes años desde bueno desde el grupo de Lurizán por ejemplo investigando cómo influye el mulch de paja en las zonas que en Galicia ellos tienen unas pendientes pues bastante importantes y problemas luego con la escorrentía y cuando baja por erosión las cenizas y llegan a los cauces pues llevan tiempo estudiando y la verdad que bueno que sí que tiene su resultado hay un coste económico a lo mejor no se puede hacer en todas partes pero bueno sería ir viendo un poco qué se puede hacer y pues luego diversificar y zonificar las zonas y intentar tener por lo menos sí tener un poco la estrategia de cara a saber un poco con conocimientos científicos qué poder hacer qué opciones hay y Cristina otra preguntita este estudio está enfocado sobre todo alpino espinaste ¿se puede extrapolar también alpino salepensis que también por lo menos en la zona nuestra de Levante en el área del Mediterráneo también está muy extendido? bueno en pinus alpensis hay hay otras investigaciones en las que por ejemplo el problema que nosotros hemos tenido de baja regeneración en algunos puntos concretos porque la regeneración en general ha sido buena pues no ocurría y de hecho por ejemplo la corta diferida podría incluso beneficiar en algunas zonas donde la regeneración de la alpensis es súper abundante porque podría ahorrarte algunos de los tratamientos helvícolas futuros de alguna manera ya te quitaría una parte de esa densidad inicial que bien pues nada genial muchísimas gracias Cristina muchas gracias y disculpad de nuevo para nada estaba de estreno pero con el casco pero bueno lo había probado iba todo bien pero al fin teníamos plan Débora estaba ahí muy preparada y ha sido muy amable y nada muchísimas gracias a todos muchas gracias nada luego me queda concluir ya la mesa de comunicaciones quiero sobre todo pues daros las gracias a todos los participantes a todos los ponentes por vuestra participación por hacer el esfuerzo de ajustaros al tiempo y bueno os deseo grandes éxitos con vuestra tesis y vuestras investigaciones os recuerdo que no os perdáis el acto de clausura donde vamos a dar todos los detalles sobre la recepción de los certificados de participación y bueno así que muchas gracias y espero que sigáis disfrutando de este congreso la semana y y y y y y y y Gracias por ver el video.